Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabré que la adoro, que ella es mi mundo Y mi amor sincero, es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra de amor yo me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de fruta y cestares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia y que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que en mi cama es piedra dura No soy nada, no soy nada, no soy nada Sin su amor Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra de amor yo me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de fruta y cestares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia y que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que en mi cama es piedra dura No soy nada, sin su amor No soy nada, sin su amor